y así me iba yo al culto, así me iba yo a la iglesia, pero sabes cuando yo llegaba y me decía mi pastor y que te paso y ahora que te paso y yo le contaba no te preocupes vamos a seguir orando y un día te va a sacar de esto Dios y un día Dios te va a sacar de esto y un día te va a sacar de eso y eso era la palabra de mi pastor sigue orando sigamos orando sigamos luchando no te preocupes un día Dios te va a sacar de esto y la honra y la gloria del Señor hermano la honra y la gloria del Señor yo levanto mi mano amén y ora al Señor que Dios alcance mis hermanos que Dios tenga misericordia de mis hermanos y un día los he de ver predicando la palabra y un día los he de ver glorificando la palabra y ellos han de dar testimonio amén testimonio vivo testimonio real testimonio firme en el nombre de Jesús amén hermano y nosotros hermano y cualquier cosita nosotros lloramos y nos echamos a llorar como María Magdalena y nosotros con cualquier pleitecito hermano ya nos queremos ir para otro lugar porque porque ese orgullo no lo queremos dejar porque ese orgullo es más grande que el amor para Cristo y no queremos perdonar aquel que nos ha ofendido y no queremos perdonar aquel que nos ha hecho algún problemita alguna cosa nos ha hecho nos ha dañado y no queremos hermano venimos solamente al culto porque para que ya no nos sigan llamando para que ya no el pastor no nos llame para que hermano William no nos llame y nos diga vengan al culto vengan al culto no hermano 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 hay que pararnos hay que levantarnos hay que hermano es que hay una palabra amén ser fuerte parado en la roca quien es la roca Cristo Jesús incomodible tomar carácter a ese Dios a que Dios usted ha creído a que Dios se está creyendo a que Dios le está sirviendo aleluya un Dios de nieve cuando sale el sol se deshace que Dios ha creído usted a que Dios le está sirviendo un Dios de palo que hay vanos católicos llevándolo a un lugar a otro a ese Dios usted ha creído le está sirviendo entonces usted se ha equivocado de iglesia aquí es mi Dios el Dios que a mi me lleva en su mano dice que me lleva la palma de su mano yo no necesito cargarlo ni necesito andarlo aquí colgado y mucho menos necesito andarlo cargando en la bolsa a ese Dios le he creído yo a ese Dios le sirvo yo a ese Dios le exalto yo a ese Dios es el único que le duele a la mano a ese Dios es el único haya problemas haya necesidades haya dificultades haya enfermedades ese Dios ahí está conmigo ese Dios extiende su mano y me levanta ese Dios extiende su mano y me restaura ese Dios cuando hay desánimo extiende su mano y me da la fuerza ese Dios ese Dios cuando yo estoy más preocupado viene y me dice no te preocupes sigue avanzando sigue avanzando que el día de mañana será diferente el día de mañana será otra cosa sigue avanzando ese Dios está aquí ese Dios es el que alabamos ese Dios es el que exaltamos pero si usted no tiene ese Dios yo le invito a que hoy se entregue su corazón entregue sinceramente su corazón despojese de todas esas cosas que le hace daño despojese de todas esas cosas que le está afectando en su mente y en su corazón entregaselo a Dios ahora y tire esas cosas del mundo que ha llevado a su vida que es eso hermano lejan a Dios pero si fácilmente se ensampa los aritos fácilmente se ensampa las cadenas mentira del diablo y piensan que eso está bien a quien le están engañando a quien le están engañando yo sé que a usted no le guste cuando yo predico amén pero sabe que saque toda esa basura del diablo aún los niños chiquitos yo lo he visto que lo andan también cadenas, aretes cosas aquí que es eso la palabra vaya a estudiar la biblia a ver que habla la palabra de eso aleluya quien hizo un becerro de oro quien hizo un becerro de oro por causa de los aritos todo eso las cadenas y todo cadena de 14 kilates dice hay aquí colgado por eso no pueden despojarse del mundo porque andan ahí todos encadenados amén aleluya por causa de esos aritos arón amén arón hizo el becerro de oro amén y el pueblo de israel todo todo amén se rescarre se rescarrearon se rescarrearon por causa de eso ahí andan el becerro no obedece la palabra del señor va a venir un azote de parte de cristo que después va a andar llorando después va a andar llorando y va a andar pidiendo que los pastores vayan a orar por usted amén pero la palabra se habla a tiempo la palabra se da y no quiere obedecer la palabra del señor no quiere recibir la exhortación de dios que viene amén queridos hermanos no es que no los queramos no es que no los amemos si lo amamos y lo queremos lo que queremos que se salve lo que queremos que se limpie de todas las cosas que le están apigando su corazón que le está afligiendo su corazón y va a llegar un momento que va a explotar eso y al mundo va a ir a dar al mundo va a ir a dar si no saca todas esas cosas que hay en el corazón dice Efesios hermanos dice Efesios 431 amén quítese de vosotros todo amargura enojo ira gritería y mal Dios no sé dónde lo dejó pero vuélvalo a agarrar y vuélvase a revestir en el nombre de Jesús amén píjase al Señor que lo levante que lo lave con su sangre que lo limpie que lo purifique que lo santifique y volver nuevamente a hacer la obra del Señor hermano lamentablemente y sigo con lo mismo usted va a decir y sigue con lo mismo pues sí porque Dios quiere levantarlo usted que ha dejado los privilegios usted que no quiere agarrar un privilegio usted que está ahí sentada que ya tiene esa silla bien aplastada pero no se levanta para agarrar una escoba y barrer para agarrar un papel y limpiar el toilet para agarrar y limpiar esa ventana para los casos si son buenos esa puerta que los dedos está lleno pero no se es digno de alabar un papel y limpiar que esos dedos hay manchados hermanito como le dije nuevamente Dios está hablando en su vida si no se levanta y vuelve a revestirse y vuelve a tomar esos privilegios una alma se ha de salvar por usted una vida se ha de salvar por usted y no quiere predicar la palabra del señor y dice la palabra que un día esa sangre si se pierde un día será demandado sobre su cabeza amén sobre su cabeza será demandado esa sangre si se va al infierno se puede salvar una vida a través de usted a través de una palabra que usted le dé a través de una palabra de consuelo a través de una palabra de aliento a través de una palabra de fortaleza que usted le puede dar a esa persona pero si no se lo está dando y usted dice pero si no yo no puedo ni conmigo mismo mucho menos voy a ayudar para otro sea humilde yo he predicado yo he predicado tu palabra señor yo he predicado tu palabra yo he predicado Y miro te robando